Oh, no, ya rompieron a Meghan Markle con las medias color piel que no son ni de su propio color. Meghan Markle ya está comprometida por completo con su nuevo rol como duquesa de sus ex. Tres días después de la boda real asistió a su primer acto oficial con su ahora esposo, el príncipe Harry, y todas las miradas estaban puestas sobre ella como la ex plebeia que es. Lo que se conoce y asume de la actriz estadounidense es que es una mujer progresista y que no teme romper alguno de los protocolos impuestos por la familia real. Así se manifestó durante la boda. Uno de los detalles que podrían traer conflicto entre la nueva duquesa y la realeza son las medias de vestir. Parece una tontera, pero Meghan no es, o era, fan de las medias. En el anuncio oficial de compromiso con Harry en noviembre de 2017, muchos notaron que, casi como un atrevimiento, no estaba usándolas. Una de las reglas no escritas más conocidas de la realeza es que en cualquier acto público, la mujer debe usar un vestido con medias, más aún si la reina está presente. Da igual si es un vestido por encima de la rodilla. Todo es sobre un asunto de etiqueta y respeto protocolar. Punto El gesto de no usar medias de Meghan fue tildado como un gesto rebelde y los medios lo llamaron como el movimiento anti-medias. La elección de Markle de no usar panty medias sugiere lo mismo que su conducta tranquila en su entrevista posterior al compromiso. A diferencia de las torpes tribulaciones de William y Kate, Meghan Markle es real, lo que ves, es lo que hay, escribió Decut en ese momento. Lo que pasó en el primer acto de la duquesa distó de todo esto. Mientras la boda estuvo llena de pequeños gestos que buscaban flexibilizar las reglas, esta ocasión fue todo lo contrario. Punto para la sorpresa de muchos, Markle apareció con medias veladas. Es un detalle, pero que lleva al mensaje de que Meghan ha decidido jugar el juego de la realeza y seguir tal cual sus reglas, incluso aquellas que no están escritas. Las medias no pasaron desapercibidas, pues muchos notaron que no eran del mismo tono de piel de Meghan. Oh, no, ya rompieron a Meghan Markle con las medias color piel que no son ni de su propio color. Tildado como un gesto rebelde y los medios lo llamaron como el movimiento anti-medias. La elección de Markle de no usar panty medias sugiere lo mismo que su conducta tranquila en su entrevista posterior al compromiso. A diferencia de las torpes tribulaciones de William y Kate, Meghan Markle es real, lo que ves, es lo que hay, escribió Dekut en ese momento. Oh, no, ya rompieron a Meghan Markle con las medias color piel que no son ni de su propio color. Meghan Markle ya está comprometida por completo con su nuevo rol como duquesa de su durante la boda. Uno de los detalles que podrían traer conflicto entre la nueva duquesa y la realeza son las medias de vestir. Parece una tontera, pero Meghan no es, o era, fan de las medias. En el anuncio oficial de compromiso con Harry en noviembre de 2017, muchos notaron que, casi como un atrevimiento, no estaba usándolas. Una de las reglas no escritas más conocida de la realeza es que en cualquier top público, la mujer debe usar un vestido con medias, más aún si la reina está presente. Da igual si es un vestido por encima de la rodilla. Todo es sobre un asunto de etiqueta y respeto protocolar. Punto el gesto de no usar medias de Meghan fue sex. Tres días después de la boda real asistió a su primer acto oficial con su ahora esposo, el príncipe Harry, y todas las miradas estaban puestas sobre ella como la ex plebeya que es. Lo que se conoce y asume de la actriz estadounidense es que es una mujer progresista y que no teme romper alguno de los protocolos impuestos por la familia real. Así se manifestó.